Música ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida Si amor me juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca te olvides, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba Nunca te olvides, negra zamba, porque te quiero, negra zamba La fiesta es testijo, negrita de mis amores La fiesta es testijo, negrita de mis amores De regreso, el infamoso Chupón El que representa a los infamosos del barrio En Nueva York El infamoso Meneses, en la Trixco Puebla Los infamosos del barrio ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Ya mal me juraste, negrita, toda la vida Ya mal me juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca te olvides, negra zamba Que fuiste mía, negra zamba Nunca te olvides, negra zamba Porque te quiero, negra zamba La fiesta es testijo, negrita, de mis amores La fiesta es testijo, negrita, de mis amores Steve, el infamoso Rojas El infamoso Chilo Junior En Nueva York